Ahora es un vídeo, vale ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Ey, Brancho! ¡A surfear! ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado que ha sido! ¿Algo? ¡Jajaja! ¡Aquí va a poner hasta arriba! ¡Aquí va a poner hasta arriba! ¡Aquí ha devolado! ¡Aquí ha devolado! ¡Aquí ha devolado! ¡Qué joder! ¡¿Qué la has ido?! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! No, 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 no ¿Y? Que cabrón hijo, el amigo va a visitar todo. ¿Y? Yo estaba a gacha para allá. ¡Ay hijo de puta! ¿Por qué? Joder, ¿qué ha pensado? ¡Hazle bien! ¡Tierra que huele muy mal! ¡No quiero retirar! ¡No quiero retirar! ¡Ya no! ¿Qué pasa esto? ¡Te encanta! Viene arruinando y se arruina a él. Viene arruinando y se arruina a él. Viene arruinando y se arruina a él.